¿Ya? Bueno cabrón, nosotros somos Call Your Ground. Vale por la invitación. Call Your Ground ¿Tú solo tú cambió? ¿Tú eres algo inferior? ¿Tú crees tu conciencia a usar más? ¿Tú te acuerdas con lucas de la vida actual? ¿Pero qué sucede en el momento? ¿Con todo lo que no pudieras te refleja en tu mar? ¿Tú labras llenas de coires? ¿Tú límicas que no tengas? ¿Tú labras llenas de coches con lucas? ¿Tú crees que ganas de todo lugar? ¿Tú labras llenas de coches? ¿Tú labras llenas de coches? ¿Tú labras llenas de coches? ¿Tú cabrón? ¿Tú belitas coches? ¿Tú labras llenas de coches? ¿Tú labras llenas de coches? ¿Tú labras llenas de coches? ¡Gracias! 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 ¡Claro, este tema! Ahora sobre la gente que tira mierda, sobre que trata de menospreciar, porque algunos tienen una chapa, otros llevan otra, unos... algo así. Y en el fondo no se dan cuenta que lo único que están haciendo es amargarse ellos mismos. Si en el fondo la idea, si uno la lleva bien fuerte dentro de uno... ¡Ya, vale! ¡Claro! ¡Claro! ¡Bien! ¡Claro! 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 ¡Fuebo, valor! ¡Fuebo! 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 Te disto qué porquería Pensa los dos alțes babia ¡Gracias! 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 Cabro, hay una actividad que se está realizando... ... alrededor del mundo... ... que es la masa crítica que corresponde a un paseo... o una forma de manifestación, una protesta, como muchos quieran llamarle, se puede tomar de la forma que uno quiera. Las personas que asistan están ahí, que ven en la bicicleta o en cualquier otra forma de transporte, que no genere dependencia, que sea una manera autónoma de desplazarse y que no contribuya más a la contaminación o al negocio turbio. Así que la convocatoria es mañana a las 3, afuera del Museo de Villa Arte y acá en Santiago se está haciendo por ahora la segunda semana de Santiago, el segundo domingo del mes, pero para los próximos meses va a ser el primero y así para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cabrón! Bueno, este tema es para seguir pasándolo bien, es una oda, correr en círculo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Vamos! ¡Lolid, los míos! ¡Lolid! ¡Cabro! ¿Salió una convocatoria internacional del 20 al 28 por generar acción? por la liberación animal se llama a colectivos a personas individuales, agrupaciones a tomar las acciones que ellos estimen convenientes con el fin que sea la liberación animal hay un blog que se llama semanaliberacionanimal.logspot.com donde se van subiendo informaciones respecto a las acciones que se están tomando en distintos lugares del mundo y eso ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El rey está abusado por placer Resuelve de hambre Dos o dos muriendo por nuestra culpa A mi cosa arraigamos Un asfegoizante No te haces iros No pienso colaborar No más Cuidarte de esa tensión Parte de la matanza No me conformaré Contigo directo Otro culpable Yo no los voy a matar Ya cabros, con esta nos despedimos. Eso mismo. 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 Eso. Eso mismo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!